La intensa lluvia registrada en la tarde de ayer en torno a unos 25 litros por metro cuadrado inundaba los pasos por el puente del Camino de Sisante y Camino del Sanchón. El concejal de Partido Socialista, Isidro Moreno, denunciaba la falta de acción del consistorio rodense ante una situación que repercute en la actividad agraria y el tránsito de vehículos en el municipio. Aquí tenemos un problema que lleva ya 20 años mínimo, se lleva ya denunciando durante muchos años, el ayuntamiento hace caso mismo y aquí tenemos la prueba de que precisamente ayer, con solamente que cayeron aproximadamente sobre 20 litros, el puente ha tenido una acogida de unos 20-25 centímetros de agua, lo cual influye que, por ejemplo, con un ciclomotor, una bicicleta, un ciclomotor o coche de gasolina, ya impide totalmente el paso. Esto lo llevamos ya diciendo ya muchos años. Nuestro concejal de Agricultura ahora mismo, ya en el último pleno, que lo comentamos ya, ya se denunció, dice que el material tenía un buen drenaje, cuando esto tiene una zapata de mar de dos metros de hondo de hormigón y luego tiene su correspondiente alfalto y el agua este que tenemos aquí ahora mismo, suponiendo que no lloviese más, puede durar muy bien, muy bien una semana. Para el Edil Socialista, hace unos 20 años que venía dándose esta situación, desde que se construyese la autovía sin que se haya puesto remedio. La falta de drenaje en la zona trae como consecuencia que cuando cae lluvia de manera torrencial, el agua se embalse en estos puntos pudiendo alcanzar más de medio metro de altura. Isidro Moreno reiteraba la petición al concejal de Medio Ambiente, Javier González, de que se tomen cartas en el asunto para evitar que los propietarios de los terrenos colindantes deban dar un rodeo hasta llegar a sus fincas. Yo, por ejemplo, soy propietario de una parcela que está de aquí a 500 metros y en el momento que llueve un poco, que llueve un poquito más, yo supongo que ahora mismo tiene 25 centímetros y han caído 20 litros. Hay veces de entormentar de verano que te caen 40 litros ahí en una hora o poco más y se acumulan aquí muy bien 50 centímetros. Eso conlleva que yo para ir a mi parcela tengo que dar una vuelta de aproximadamente 2 kilómetros. Y tú y el resto de propietarios igual. Y gracias a que cuando se levantó el puente de la carretera de Villa al Gordo, todo hay que decirlo, se hizo una variante la cual va desde la carretera de Villa al Gordo a la carretera Chisante. Una posible solución, según Isidro Moreno, sería que se realizara una balsa, como ocurre en otros lugares cercanos a carreteras, para evitar que el agua que se evacúa desde estas vías acabe anegando pasos como estos puentes. Desde mi punto de vista, como en otros muchos puntos, el MOPU ha hecho balsones. Hace un balsón, como por ejemplo puede estar ahí, mismamente, en la carretera de Fuensanta. Y a la salida, mismo cruzar el puente, tienen un balsón de drenaje para recoger las aguas, las aguas que recogen la autovía. Prácticamente aquí en esta zona, como estamos viendo, si ahí en esa línea, en lo que es en el margen derecho, hicieran ahí una pequeña reguera, y un balsón ahí de una capacidad de 200 a 300 mil litros, pues ahora mismo, de todo el agua que se acumula ahí, iría el balsón. Fue en la pasada sesión plenaria cuando, desde la bancada de la oposición, Moreno aprovechaba el turno de ruegos y preguntas para poner de manifiesto la situación que deparan las lluvias intensas en estos puentes del Camino de Sisante y Camino del Sanchón. ¡Gracias!